Hola Roberto, amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿qué tal estás? Yo aquí en casa muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Alindor, nunca he hecho tantas carreras en la cinta como de esta vez, nunca he hecho tantos kilómetros en una cinta, pero tú me motivas, porque yo te veo entrenar todos los días y eso me motiva muchísimo. Bueno, hay que entrenar porque como no paramos de comer aquí estando tanto tiempo en casa, si no entrenamos un poquito vamos a salir redondos. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de los fans, empiezo yo. ¿Qué gol te marcó más de niño? ¿Qué gol? No me acuerdo ahora, han sido tantos goles ahí, pero yo me acuerdo, no voy a hablar de mi gol, voy a hablar de un gol de Eder en el Mundial de 82, ese gol me gusta muchísimo. Primero caro mundial y la selección de 82 para mí ha sido la mejor y Eder, he jugado con él y para mí ha sido un fenómeno y ha metido un golazo, no me acuerdo, no sé si ha sido contra Checos, Eslovaquia, la controló y la metió un golazo, un gol increíble. Yo de niño hombre ya no era tan niño, bueno sí, tendría 10-11 años, el gol que marcó Zamorano y que nos dio, que fue contra el Depor, creo que nos dio aquella liga del del 94, creo que fue por ahí, después de muchos años buscando ganar la liga otra vez y creo que ese gol ha sido de los que más he celebrado. ¿Cuál es tu primer recuerdo en el Real Madrid? Preguntan los fans. Mi primer recuerdo, caramba, yo creo que la primera vez que puse la camiseta de Madrid, ese para mí se quedará guardado para siempre porque salgo de Brasil y quería jugar aquí en España, en Madrid y luego cuando tengo la posibilidad de fichar que he firmado el contrato en Brasil y cuando me entregan la camiseta de Real Madrid digo, eso de aquí es un sueño que se tornó realidad, para mí esa es la imagen que tengo en mi cabeza. ¿Y el tuyo? Yo recuerdo que cuando llegué siendo un juvenil al Madrid, a la ciudad deportiva antigua de la de la castellana, recuerdo que pasábamos por delante de todos los coches del primer equipo y bueno los veías allí tan tan cerca y a la vez tan lejos y bueno impresionaba mucho de poder, bueno siendo un niño tener a todas las estrellas tan cerca y es un gran recuerdo que tengo. ¿Cuál es tu recuerdo en el Real Madrid? Ah, las Champions. Todas las Copas de Europa, todas que hemos ganado para mí son todos recuerdos buenísimos, lo que tú has dicho, el ambiente de vestuario, el ambiente de estar ahí entrenando todos los días, los viajes y claro que si hay un buen ambiente vienen las conquistas y las Champions que hemos ganado y todo lo que he vivido dentro del Madrid para mí ha sido un son todos recuerdos que son para pocos y nosotros tenemos ese privilegio de poder disfrutar de todo eso y para ti ¿cuál ha sido? Sí, es verdad que cuando consigues ganar la Champions con el Madrid es como como tocar el cielo pero siempre lo digo que una de las cosas que más orgullo me ha dado y de lo que me siento más orgulloso es haber podido jugar con mis ídolos con los que veía por la televisión el día que debuté pues fue con Zidane, con Figo, con Roberto Carlos, con Raúl, bueno con toda esa gente que yo veía en la tele y que para mí me parecía gente bueno pues de otro mundo, le llamaban los galácticos precisamente porque eran prácticamente extraterrestres y el poder compartir el campo con ellos, vestuarios y sobre todo que me tratasen como uno más porque eso sí que tengo que estar, estaros agradecidos a ti y a todo ese grupo de jugadores que aparte de ser unos fenómenos en el campo también lo queráis fuera del campo y de verdad que es increíble para un chaval poder jugar con sus ídolos, yo creo que es una sensación brutal. Nos hemos pasado muy bien. Nos hemos pasado muy bien, nos hemos pasado bien. A ver qué más nos preguntan. ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita, no es fácil, no es fácil decidir, yo creo que te diría Los Soprano y Friends, son dos series muy diferentes pero que me marcaron mucho, me gustaron muchísimo, creo que me las podría ver tranquilamente otra vez, es más, las hemos visto más de una vez y bueno ahora hay muchas series muy buenas, pero durante todos estos años yo creo que me quedo con esas dos, ¿y tú? ¿Tú? Bueno, es muy buena. Ahora hay una muy buena escucha en Netflix, han sacado una sobre Jordan, un documental, El Último Baile, Sí, eso es. Lo voy a ver, esto lo voy a ver. Esta la tienes que ver. Aquí en casa, aquí en casa, Papá Roberto no para. No para. No he tenido mucho tiempo de ver una película o algo así, he visto varias pero no soy muy, Roberto no es muy peliculero así en el sentido de parar delante de la televisión, pero siempre veo muchas noticias de Brasil y muchas noticias de España, pero la última vez que fui al cine me he dormido, imagínate, entonces yo no tengo mucho la costumbre de ver películas. ¿Cómo te sentiste cuando jugaste por primera vez en el Santiago Bernabéu con la camiseta de Real Madrid? Yo creo que un poco nervioso, evidentemente, creo que era un partido de Copa del Rey y siempre sientes esos nervios cuando bajas las escaleras y tienes que subir las siguientes y empiezas a ver el Bernabéu lleno, el césped, creo que es una responsabilidad y una sensación que tienes que aprender a llevarla, que el primer día, pues, hasta que empiezas a rodar el balón estás un poquito nervioso, pero creo que es algo normal, ¿no? Sentirte en ese momento y en esas circunstancias que estás consiguiendo algo por lo que habías luchado, pues, estar un poquito con esos nervios a flor de piel hasta que empiezas a jugar el partido creo que es lo normal. No, yo solo miraba 80 mil personas ahí, pero nunca me puse nervioso, nunca me puse tenso, ¿no? Estaba realizando un sueño de jugar aquí, en este estadio mítico, ¿no? Poniendo la camiseta que tantos jugadores de altísimo nivel han tenido la posibilidad de vestir y también de... Nosotros en nuestra época hemos tenido la responsabilidad después de 32 años ganar la Champions, ¿no? Entonces, si yo me puse nervioso o preocupar en algún momento, creo que no conseguiría hacer una buena temporada aquel año. Desde el primer partido hasta el último, ha sido todo igual. La ilusión de vestir esta camiseta y estar feliz de salir de Italia y venir a España y conquistar tantas cosas bonitas aquí como nosotros. Bueno, y nosotros que disfrutamos mucho viéndote. Bueno, pues ha sido un placer, me ha encantado verte otra vez por aquí. Y espero a ver si nos podemos ver pronto y dar un abrazo o lo que podamos. Espero que eso, yo ya te he hecho de menos ahí con el traje, ahí al lado del campo, hablando un poco de fútbol. Que se acabe cuanto antes de ese famoso virus aquí, que volvamos a estar juntos ahí abrazándonos y disfrutando del fútbol. Eso es, pues nada, aprovechar y mandar un saludo muy grande a todos nuestros fans en todo el mundo, que pensamos mucho en ellos. Y bueno, ojalá, como dice Roberto, podamos disfrutar de nuestro equipo pronto. Eso es. Venga, os mandamos un abrazo. Chao.